El avance y el reconocimiento o el cumplimiento de los acuerdos que se establecieron con la federación de varios procesos que en este momento se encuentran detenidos y dos, se encuentran detenidos por Miriam Martínez que en este momento sigue todavía como titular, son los dos puntos que venimos planteando. Ayer tuvimos la posibilidad de establecer una mesa con la Secretaría de Educación donde se establecieron los mecanismos para que los trámites pudieran caminar, pero estos no van a caminar si no existe la remoción de esta persona. Lamentablemente ya es un capricho el que estamos observando de ella, que debiera renunciar si tuviera vergüenza de lo que está haciendo en este momento. Entonces por eso es que hoy decidimos nuevamente manifestarnos. Ayer cuando iniciamos la actividad decíamos a los medios de comunicación y a la población porque es un acuerdo. En el momento que se resuelvan los puntos vamos a levantar el bloqueo que sabemos que en este momento tiene una serie de afectaciones, pero que lamentablemente solamente si voltean a vernos, solamente cuando nos movilizamos, cuando salimos a las calles, porque esto pues como ustedes han de saber y lo han recogido en las diferentes entrevistas, ha sido un tema que venimos planteando prácticamente desde el momento que fue nombrado. Hasta ahorita.